Los ingredientes que vamos a necesitar para este lomen chicken o pollo con lomen son una libra de pollo cortado en tiras finas, cebolla verde también cortado en tiritas como una taza, pimiento rojo, aquí tengo medio pimiento rojo y una cebolla pequeña blanca cortadas en tiritas. También vamos a necesitar media taza de zanahorias, estas ya vienen cortadas, también las pueden cortar en tiritas, vamos a necesitar como dos tazas de brócoli, aquí tengo también una cucharada de ajo molido y una cucharada de jengibre bien picadito. También aquí tengo, vamos a necesitar una cucharada de sémola de maíz o como todo el mundo lo conoce como maicena, también vamos a necesitar de esta pasta china que se llama lomen y si no tienen de esta pueden ocupar espagueti, de la lomen voy a ocupar 6 onzas y si tienen espagueti pueden ocupar también la mitad de la caja que son 16 onzas, serán como 8 onzas. Vamos a ocupar una cucharada de salsa de ostiones, 3 cucharadas de salsa de soya, pimienta y sal al gusto, recuerden que la salsa de soya tiene mucha sal y ahora vamos a empezar a hacer nuestro delicioso low man chicken. En un bol he puesto las 3 cucharadas de salsa de soya y le vamos a poner la cuchara de salsa de ostiones. y también le vamos a poner la cuchara de sémola de maíz y lo vamos a revolver y vamos a poner esta salsa a nuestro pollo. Yo estoy ocupando pechuga de pollo. Ustedes pueden ocupar muslos o cualquier pieza que sea de su preferencia del pollo. Ahí le vamos a dejar como unos 20 minutitos para que se concentre el sabor de las salsas en el pollo. Lo vamos a dejar en la refrigeradora y volvemos. Aquí tenemos un wok bien caliente y le vamos a poner un poco de aceite como una cucharada. le vamos a echar el ajo le vamos a echar el ajo el jengibre lo dejamos que se dore por unos 15 segunditos y le vamos a poner el pollo y lo vamos a estar revolviendo hasta que se ponga de un color blanco Mientras tanto en otra olla vamos a poner a hervir agua para hacer el omel como tres minutos le vamos a poner una pizca de pimienta negra y de sal no se la voy a echar porque está perfecto de sal ya con la salsa de ostiones y la salsa de soya ahora le vamos a poner la cebolla verde la cebolla blanca el chile pimiento rojo la zanahoria y el brócoli y el brócoli y lo vamos a revolver por unos 2 a 3 minutos para que se hidrate un poquito le voy a poner media tacita de consomé de pollo para que no me quede tan seco eso ya es opcional ya que el agua está hirviendo le vamos a poner el omel o cualquier pasta que tenga esta pasta se cocina en aproximadamente 5 minutos no más de eso y después le vamos a poner agua fría para que no se nos siga cocinando y le vamos a poner solo una media cucharita de sal y le vamos a poner el omel que ya le he pasado por agua fría y lo vamos a revolver un poco más de agua fría va a ponerlo en el rato y lo vamos a ponerse en el rato Gracias.